Bienvenido, bienvenida a mi sección Lidia Contigo, porque la persona más importante con la que vas a tener que lidiar durante el resto de tu vida eres tú. Hoy voy a hablarte de algo que seguro te interesa. ¿Cómo saber discernir si lo que queremos llevar a cabo es para nosotros o no? ¿Cómo saber discernir si la vida nos está intentando decir por aquí es o por aquí no es? Empezamos. Es muy posible que te haya pasado que quieres hacer algo y de repente todo se complica. Entonces llegas a la conclusión de no me están saliendo las cosas fáciles, seguro que no es para mí, este no es mi momento, la vida me está hablando, me está intentando decir que por aquí no es. Y has desistido de hacerlo. Hace años yo estaba ahí. Yo sentía eso, tenía esta creencia, que cuando las cosas no salían de una forma rodada, fácil, es que no era para mí. Y ahora puedo decirte que tengo una creencia totalmente opuesta. Y de eso es de lo que voy a hablarte en este vídeo, voy a explicarte mi visión y espero que te ayude. Hay una gran diferencia entre cómo nos estamos sintiendo con lo que queremos hacer o cómo se nos ponen las circunstancias exteriores. Ahí es donde reside realmente la diferencia. Claro que es cierto que si no nos estamos sintiendo bien con algo que vamos a llevar a cabo, probablemente nuestro ser interior nos está indicando que no es por ahí. No te estás sintiendo bien, pero no te estás sintiendo bien de una forma interna. Nuestro ser interior siempre nos va a ofrecer una perspectiva positiva de todo, de lo que sea. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que cuando tú no te sientes bien con algo que estás haciendo, te está hablando, te está intentando decir que por ahí no es. Pero ¿dónde está la diferencia? Muchas veces lo que se nos complica son las circunstancias exteriores. Y entendemos que la vida nos está intentando decir que no, no es por ahí porque todo se ha complicado. Te pongo un ejemplo, un ejemplo claro. Quieres asistir a un evento que sabes que te va a suponer una mejora personal para ti. Y de repente te decides hacerlo y todo empieza a removerse. Pues ahora te surge un inconveniente, a lo mejor tienes que hacer una inversión para poder ir a este encuentro y de repente te surge algo en el que tienes que emplear ese dinero o te ponen dificultades para tener días libres en el trabajo. Te puedo poner mil supuestos, mil ejemplos, pero es que estoy segura de que los has vivido, de que los has experimentado. Ya sea para querer ir a un evento, para querer hacer una formación, para cualquier aspecto que vaya a suponer en ti una mejora personal, profesional. De repente todo se remueve. ¿Por qué? Porque empezamos a mover la energía y todo empieza también a movilizarse. Pero ¿dónde está la diferencia entre saber si esos inconvenientes que nos surgen nos están indicando que eso no es para nosotros? Pues ¿de dónde vienen esos inconvenientes? ¿Del exterior o del interior? Cuando tu interior es el que te habla, cuando el interior te está diciendo me siento fatal, no me estoy sintiendo bien con esto que voy a hacer. Eso es una cosa. Ahí tu ser interior sí te está respondiendo y quizá debas hacerle caso. Pero cuando son las circunstancias exteriores, la vida no te está diciendo que no es por ahí. La vida lo que te está diciendo es cuánto de en serio vas tú con esto. Y esto es lo que quiero explicarte. Siempre utilizo una reflexión budista que a mí me ha ayudado muchísimo y que escenifica muy bien lo que te estoy contando. Y es que cuando los obstáculos aparecen, los sabios se regocijan mientras que los necios se echan atrás. ¿Esta reflexión qué quiere decir? Pues que siempre, siempre, siempre que vas a llevar a cabo algo que implica un desarrollo para ti, un crecimiento en tu vida, una mejora y algo que deseas, siempre te van a surgir obstáculos. Pero fíjate lo que dice la reflexión. Los sabios se regocijan mientras que los necios se echan atrás. ¿Cuántas veces hemos actuado como necios echándonos atrás? Porque, ay, no, las cosas no se me están dando. Realmente, esto no es para mí. Y, sin embargo, ¿por qué los sabios se regocijan? Porque saben que eso es parte del proceso. Cuando lo que se nos complican son las circunstancias exteriores, para que lo entiendas de una forma muy sencilla, es como si la vida nos estuviera haciendo un filtro, estuviera haciendo de filtro y te estuviera preguntando cuánto vas de en serio con esto que quieres hacer. Porque si vas en serio, vas a intentar sortear esa dificultad para continuar con lo que tú quieres inicialmente. Pero cuando no vas en serio, te echas hacia atrás. Y ahí estamos actuando como necios, como dice la reflexión budista. Y muchas veces, ni siquiera lo hacemos porque queremos, sino porque creemos que es que nos está indicando la vida, el universo o nuestro ser interior que por ahí no es. Y nada más lejos de la realidad. Siempre van a surgir obstáculos. Siempre. Y se trata de sortearlos, de avanzar, de continuar. Porque ¿a qué es a lo que tienes que atender tú? Tú tienes que atender a cuál es tu deseo interior. Es decir, si tú quieres hacer algo y dices, es que esto lo quiero hacer, lo siento aquí dentro, desde lo más profundo de mi ser, pero de repente todo fuera se me ha complicado. Entonces hay que hacerlo. Entonces lo que se te ha complicado fuera hay que solucionarlo. Y siempre hay solución. Ahí la vida te está poniendo un filtro. Está diciendo a ver si es verdad que vas en serio. Y simplemente tienes que sortear esos obstáculos y continuar como un sabio, como una sabia. Y cuando lo vives, cuando vives este proceso, te das cuenta que realmente era así. Lo he experimentado y lo sigo experimentando continuamente. Y es algo de lo que tengo certeza absoluta, a pesar de que hace años yo también era la primera que pensaba el, ay, parece que me están diciendo que por aquí no es, que me está complicando todo mucho. No. Siempre tienes que atender a cómo te sientes tú. Yo quiero hacer esto, sí. Entonces los obstáculos me van a aparecer. Vale, no pasa nada. Me regocijo porque sé que voy por mi camino. La vida lo que me está mostrando es que voy por mi camino, pero ahora te lo pongo un poquito difícil. Sin embargo, si tú te estás sintiendo mal y dices, no, miras, es que no quiero hacerlo porque por dentro no me estoy sintiendo bien. Entonces haz caso a tu guía, a tu ser interior. Pero cuando son las circunstancias exteriores, no interiores, las que se complican, cuando son las exteriores, entonces tienes que entender que forma parte del proceso que te surjan obstáculos. Es exactamente igual que si vas al gimnasio, te quieres poner en forma y de repente coges una pesa y como, pues, oye, te cuesta, lo dejas. Tu mente te puede decir, no, miras, es que tú no puedes con eso. Y lo dejas. Tu mente va a intentar siempre que no lleves a cabo esa acción. Te va a intentar mantener en su zona de confort y esto es así. Por eso muchas veces cuando nos surgen obstáculos, nuestra mente nos quiere mantener en su zona de confort. Entonces rápidamente tenemos argumentos de no lo hagas, parece que la vida te está diciendo que no, y tu mente va a intentar llevarte siempre a ese lugar con el que está familiarizada. Un lugar cómodo, aunque no avances, no progreses, te quedes como estás, pero para ella es un lugar cómodo porque ella lo conoce. Igual que con el ejemplo que te estoy poniendo del gimnasio. Tú vas al gimnasio, coges una pesa y dices, ay, yo con esto no puedo, no sé, es que yo no tengo tanta fuerza. Tu mente te va a ofrecer esos argumentos. Si te mantienes ahí, te vas a quedar como estás. No vas a hacer nada. Sin embargo, si coges la pesa y dices, no, voy a hacerlo, sé que esto me va a costar. Esto es como un obstáculo de los que se te presentan cuando quieres hacer cualquier otra cosa. Sé que me va a costar, pero lo voy a hacer porque sé que puedo hacerlo. Coges la pesa, realizas un ejercicio y ¿qué pasa después? Pues que te va a doler probablemente. Si has hecho bíceps, te va a doler el bíceps. Pero tú sabes que es parte del proceso y no pasa nada porque te duela. Sabes que va a llegar un día en el que no te va a doler y que además encima vas a tener, pues vas a ver mejorado tu aspecto físico porque era tu objetivo. Pues de la misma forma nos sucede cuando queremos hacer algo que va a suponer una mejora en nuestra vida. Algo que nos nace de dentro y que nos hace mucha ilusión hacer. Te van a surgir estos obstáculos. Si no los sorteas, te quedas como estás. No hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay avance. La vida ahí no te está diciendo esto no es para ti. La vida te está preguntando si vas o no vas en serio. ¿Y cuál es el factor más importante para saber si de verdad vamos en serio o no? La confianza. Cuando una persona tiene mucha confianza, cuando tienes fe en que todo va a salir bien, cuando te escuchas de verdad y llevas a cabo eso que sueñas hacer, eso que quieres hacer porque tienes confianza en que va a salir bien, entonces no hay nada que te detenga. No te van a detener los obstáculos exteriores. Aquí te pongo el ejemplo de un trayecto en coche. Tú coges el coche en tu ciudad y te diriges a otra ciudad. Y sabes que está allí, no tienes ninguna duda. Y de repente por el camino te encuentras una carretera cortada, te encuentras baches en el asfalto, te encuentras tráfico y tienes que pararte. No pasa nada, son obstáculos que te han surgido, pero tú sabes, tienes la certeza absoluta de que tu destino está donde está y que algún día llegarás. Simplemente tienes que sortear estos obstáculos y llegar a tu destino. Pues de la misma forma, cuando queremos emprender algo que nos va a suponer una mejora personal, un desarrollo en nuestra vida, un avance, la vida nos va a ofrecer estos obstáculos. Pero, ¿por qué hace de filtro? Porque está midiendo tu confianza, está midiendo tu fe. Porque si tú tuvieras claro que eso que sientes y que quieres hacer va a salir bien, sortearías cualquier obstáculo. Y esa es la gran diferencia entre las personas que consiguen lo que sueñan, lo que quieren, de las que no. Porque se dejan vencer por las circunstancias exteriores. Y las circunstancias exteriores no son un indicador de que no es tu camino, sino un medidor de ver cuán en serio vas con tu propósito. Por eso es algo que yo durante mucho tiempo he pensado justo de la forma contraria a cómo lo pienso ahora. Es algo que me he demostrado a mí misma. En cada una de las cosas que he querido emprender, que he querido empezar, pues me han surgido esos obstáculos. Pero ya cuando los afrontas con esta determinación, con esta tranquilidad de son parte del proceso, los afrontas, los enfrentas y sigues en la dirección de lo que quieres llevar a cabo, siempre, siempre, siempre el resultado es positivo. Porque lo que importa no es si es fácil o no. Lo que importa es si tú sientes que quieres hacerlo o no. Esa es la pregunta. ¿Yo realmente quiero hacer esto? Sí. ¿Qué es lo que me está complicando el hacerlo? ¿Una circunstancia interior? No, yo por dentro tengo un deseo increíble de querer hacer esto. Entonces, ¿qué es? ¿Una circunstancia exterior? Vale, entonces no hay problema. Esas circunstancias exteriores, lo único que son, son un filtro para ver si yo voy en serio o no. Te aseguro que si sorteas las dificultades que te van surgiendo, que si coges la situación que sea y dices, vale, ¿cómo puedo solucionar esto? Lo soluciono. ¿Cómo puedo solucionar esto? Porque siempre hay solución aunque creas que no. Te vas a poner incómodo o incómoda. Es así, es parte del proceso. Ponerse incómodo. Igual que cuando vas a gimnasia y dices, guau, es que me cuesta levantar esta pesa. Mañana me va a doler el brazo, pero realmente voy a conseguir mi objetivo. Pues esto es exactamente igual. Te vas a poner incómodo, te vas a poner incómoda, no lo vas a pasar del todo bien, pero esa incomodidad va a hacer que llegues al objetivo y que cumplas con lo que querías cumplir. No podemos quedarnos como estamos, quedarnos en una zona de confort absoluta, no emplear acciones nuevas y querer que nuestra vida cambie. Nuestra vida cambia desde el interior, pero sorteando lo que nos vamos encontrando en el exterior. La motivación surge de dentro. Quiero hacer esto, quiero llevarlo a cabo. Bien, empiezo por ahí. De repente todo se complica. Las circunstancias exteriores no indican si es para ti o no. Eso te lo indica el interior. Y si tu motivación es grande, tu ilusión es grande, solamente necesitas determinación para saber que te van a surgir obstáculos, pero que aún así los vas a sortear y vas a continuar tu camino. Exactamente igual que cuando coges el coche y dices, me han surgido un montón de obstáculos, voy a llegar más tarde de lo previsto, pero voy a llegar porque sé que ahí está mi destino. No, simplemente tienes que tener esta certeza de que ahí está ese destino esperándote. ¿Y cómo tienes esta certeza? Lo primero, escuchándote a ti y sabiendo y entendiendo que si tienes un deseo muy grande, es como una semillita que se plantó en tu corazón para que florezca. Que de verdad tienes que escucharte. Tienes un deseo grande de hacer algo, tienes que escucharte. Y después, llevando a cabo acciones. La fe, la confianza, se demuestra con las acciones. Cuando una persona sabe que puede conseguir algo, toma acción. Si no tomas acción, es porque no confías en que eso pueda ser posible para ti. Y este es el medidor. La vida te mide a través de tus acciones, de tus decisiones, de tu determinación. Es lo que te está haciendo la vida. Está hablando contigo, pero muchas veces confundimos los términos. Pensamos que nos está intentando decir la vida que por ahí no es. Y sin embargo, yo te digo que si las circunstancias que se complican son las exteriores, la vida no te está diciendo que por ahí no es. La vida te está diciendo, venga, demuéstrame, a ver si es verdad que vas en serio. Espero que te haya ayudado esta reflexión y que lo empieces a poner en práctica, empieces a pensar, ¿de dónde vienen estos obstáculos? ¿De dentro? ¿Son míos? ¿Me los dicta mi ser interior? ¿O vienen de fuera? ¿Son obstáculos exteriores? Porque eso es lo que te va a dar la respuesta a si es por ahí o no es por ahí.